Bueno, pues hoy estrenamos Constelaciones en la teatrería. Estamos muy emocionados. Es una obra dirigida por José Manuel López Velarde y está estelarizada por Mónica Huarte, por Nacho Taján. ¿Sabes por qué es imposible chuparse la punta de los codos? Porque guardan el secreto de la inmortalidad. Es una obra de un escritor inglés que se llama Nick Payne. Y bueno, es una historia de amor donde navega por todas las posibilidades que hay en una historia de cualquier persona, todas las posibilidades que pudieron haber existido, las que no pudieron haber existido. Entonces nos lleva a diferentes lugares, a diferentes universos, a diferentes formas de ver la vida. Y pues nada, esta obra ya la estoy produciendo yo, junto con Mónica Huarte, con Alonso Pineda y Oscar Carnicero. Estamos muy contentos y los esperamos aquí en la teatrería a partir del 11 de septiembre, de viernes a domingo.